Música Cabecita de mi tierra Que en un pueblo de la sierra Viviendo y tranquila está Olvida ya esos querés Y al cabo pa' que los quieres Y no ande a volver jamás Música Usa rojas, la mejilla La anahuasa, la rodilla A veces por la calor Música Y usa sus trenzas cruzadas Y sus ojeras moradas Y las uñas de color Me da besos Te amo a un tonel Música Algorosos Mordelones Y a veces me hacen llorar Música Luego también ella llora Música Música Y ella toda descolorada Pero se vuelve a pintar Música Ya me voy Mi igualcita Música Para esa ciudad maldita Donde me enseñe a pecar Música Traigo unas ganas inmensas Música Música Pronto, la lója no pare Que yo